Bueno, en tres palabras diría que soy difícil de describir. Pues yo llevo desde principios del año pasado, desde principios del 2017. Yo me encargo del departamento de marketing, de coordinación con la parte comercial, bueno, marketing y comercial están muy ligados, y de coordinar soporte. Estabilidad. Sí, yo ya tengo una edad. Yo tengo una experiencia. Por un lado, para dirección, yo conozco cómo se dirigen empresas, me he visto del otro lado, y entonces yo creo que eso ayuda. Y para la gente más joven, pues creo que puedo ser referencia de que, bueno, que ya las he visto. Casi todo lo que pasa, ya lo he visto. Y eso, la estabilidad. La evolución ha sido rápida porque la empresa ha cambiado mucho. Ha crecido mucho en Senda desde que yo entré, debíamos ser ocho, llevadas somos veintiuno. Para mí, que tiene el tamaño perfecto para el tipo de empresa que a mí me gusta, porque no somos demasiados y lo que cada uno hace impacta. Pero ya tiene la estructura suficiente como para poder hacer cosas de verdad. ¿Cuál es la característica más destacable? Bueno, yo creo que hay una parte de polivalencia. Hay bastante gente aquí que es capaz de hacer bastantes cosas. Y después creo que son buenas personas. Y lo digo en serio porque, bueno, creo que el grupo se sostiene gracias a que no hay elementos distorsionadores. Gente que piensa solo en sí misma y no piensa en los demás. Y aquí en general en los departamentos hay una sensación de hermandad. Por tanto, si tuviera que definirlo, es que hay buenas personas en el Senda. ¿Cuál es el mejor recuerdo? Hombre, lo pasamos muy bien el año pasado cuando fuimos al barco. La fiesta del Senda y entonces tenemos bastantes anécdotas de eso. Yo siempre recuerdo a Mar, no, especialmente a Noelia con Juan haciendo la escena de Titanic en el barco. Y la verdad es que es un recuerdo imborrable que todos nos ha quedado. NOEL Gracias por ver el video